Música Desde la llegada del Cuerpo Sin Vida de Carlos Manuel de Céspedes al Cementerio Santa y Figenia, en la ciudad de Santiago de Cuba, en marzo de 1874, reposaba en una fosa de tierra. Pero desde el 7 de noviembre de 1910, los restos mortales del Padre de la Patria fueron trasladados para un mausoleo digno de su grandeza, por iniciativa del alcalde municipal Emilio Bacardí Morú. El 10 de octubre de 2017, en una ceremonia militar y acto político, con la presencia del general de ejércitos Raúl Castro, presidente de los consejos de Estado y de ministros, los restos del Padre de la Patria fueron trasladados al área patrimonial de la necrópolis santiaguera. Música Hoy comienza una nueva etapa, escribió el comandante Ernesto Che Guevara al comenzar su diario de campaña en Bolivia, el 7 de noviembre de 1966, encaminada a la liberación nacional de ese pueblo sudamericano. Este día, el Che, junto a Alberto Fernández Montes de Oca, debidamente disfrazado, recorrieron la zona de Cochabamba y se estableció en la finca Nacahuasú. Gracias a los métodos de discreción empleados, el líder guerrillero pudo reunirse con todo el grupo de compañeros en disposición de seguirle en la guerra de liberación de Bolivia. Música La división de la antigua provincia de Oriente, en cinco provincias, tuvo lugar en un acto político central en el Parque Nacional La de Majagua, en Manzanillo, el 7 de noviembre de 1976, presidido por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ante más de 15.000 compatriotas, el máximo líder de la revolución dejó oficialmente constituidas las asambleas provinciales del Poder Popular de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Granma. De este modo, nacía la actual provincia de Granma, al fusionarse las antiguas regiones de Bayamo y Manzanillo. A la vez, este territorio se dividió en 13 municipios, teniendo en cuenta las necesidades del progreso económico y social. Música Música